Mi mamá, según tengo entendido, cuando yo era chica, yo era bastante insoportable y me llamaba Gladys Minerva Pedantoni. Pero tú no pudo venir ella, Gladys Minerva Pedantoni. Yo te conozco. Acá está, Nini. Venga, por favor. ¡Noche, mayor placer! ¿Cómo te va, Sandra? Un beso enorme a tus pies, de Catalina Pizafrola, desde que una amiga más. Quiere, le regalamos el on-play de Sandra, Catita. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, canta! Tiene una garganta que parecen dos. ¡Ay, un par de ojos que parecen tres!